Desde la Asociación Civil de los Trabajadores del Ministerio para la Energía Eléctrica, laboramos incansablemente para cumplir con nuestra misión de impactar positivamente en la vida de nuestros trabajadores y sus familiares. Este año hemos ido poco a poco poniendo nuestro organito de arena. Hemos logrado realizar más de 11 jornadas dirigidas a la atención médica y de alimentación, donde hemos logrado alcanzar a más de 2 millones de trabajadores. En materia de educación hemos logrado hacer más de 500 acciones este año y desde el punto deportivo más de 30 jornadas deportivas y recreacionales. Iniciamos este año también un plan de alimentación de merienda para los trabajadores donde mensualmente le damos una cajita con merienda para que puedan tener para su etapa escolar, donde se benefician más de 19.000 niños y niñas que son hijos de nuestra fuerza trabajadora. También inauguramos los comedores de nuestros preescolares. También realizamos el campamento vacacional Aventureros Enérgicos. A través del programa Turismo Social hemos logrado alcanzar más de 200 humilados. Reinauguramos el gimnasio Energía Fit, con más de 400 inscritos, esto con la finalidad de llevar una vida activa y saludable a los trabajadores y jubilados. Fueron entregadas 200 soluciones habitacionales a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, promoviendo la línea estratégica número 1 del Sistema Eléctrico Nacional, referida a la prevención y protección de la fuerza trabajadora y su núcleo familiar. Agradecemos enormemente a todos ustedes por su dedicación, apoyo y esfuerzo. Somos un gran equipo comprometido en seguir construyendo y mejorando el bienestar social de la fuerza trabajadora.